De que soy Spiderman, no quiero que pase nada Y aquí llenas mi vacío, y es cuando sonrío, porque eres feliz mi día Cada día que he aprendido a levantarme, solamente por las cosas que tú haces Siempre que mire a lo lejos, no ha habido un instante que no pudiera observarte Y aunque toda mi vida has sido de peligro, y un chasquido hizo que pasara suspiros Nunca falta de un segundo, ni por otros mundos, que no quiera estar contigo Solo con mirarme arañas mi piel, solo con tocarme tu calva es mi ser Cuando se divide personalidad, te das cuenta que hay que madurar Si cuando el cielo está roto, y es cuando lo noto, de que soy Spiderman No quiero que pase nada, cuando estás al lado mío Y aquí llenas mi vacío, y es cuando sonrío, porque eres feliz mi día Aunque todo el día viva combatiendo el crimen, nena tenlo por seguro Nunca correrás el rímel, todo lo que me define como héroe Se debe a aquel amor que Peter Parker por ti tiene Aunque se convierte en una ilusión, mi sentido arácnido me dice que siempre estarás velo Puedes venir lo siniestro que acá estoy, que si caigo en el suelo pongo en pie por ti mi amor Solo con mirarme arañas mi piel, solo con tocarme tu calva es mi ser Cuando se divide personalidad, te das cuenta que hay que madurar Si cuando el cielo está roto, y es cuando lo noto, de que soy Spiderman No quiero que pase nada, cuando estás al lado mío Y aquí llenas mi vacío, y es cuando sonrío, porque eres feliz mi día Cada día que he aprendido a levantarme, solamente por las cosas que tú haces Siempre que mire a lo lejos, no ha habido un instante que no pudiera observarte Y aunque te quiero, estando contigo siempre entras en aprietos Lo peor del caso y lo que pienso, es que es mejor que te olvides de esto Todo se divide personalidad Te das cuenta que hay que madurar, si cuando el cielo está roto Y es cuando lo noto, de que soy Spiderman No quiero que pase nada, cuando estás al lado mío Ya que llenas mi vacío, y es cuando sonrío, porque eres feliz mi día Matthew, Mouse, Rap Player de corazón Musa Studio está en la casa No quiero que pase nada, cuando estás al lado mío Ya que llenas mi vacío, y es cuando sonrío, porque eres feliz Muy buenas Mousers, espero que les haya gustado este video En colaboración con Matthew May y Ariane GM Studios Ha sido un trabajazo bastante espectacular Muchas gracias por haber colaborado con Matthew Muchas gracias por haber trabajado con Ariane GM Studios Siempre es necesario tu ayuda Decido también que si les gustó el video Pueden darle me gusta, dejar ahí abajito la cajita de comentarios Cualquier temática que quieran para este próximo año 2022 Y estaré trabajando en ello para darle más contenido También, si son nuevos, recuerden suscribirse y activar la campanita Para que YouTube les esté notificando cada vez que yo suba nuevos temas Nueva canción, nuevo video, nuevo gameplay O que ustedes quieran También les recuerdo que en... ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó la internet? La batería... ¿Batería? Bueno También les recuerdo que pueden descargar mi álbum La titulada Love is Love A través de la página HHGrow Allá abajito estaré dejando los links Para las páginas Link para el canal de Matthew May Y link para la cuenta oficial de Ariane GM Studios Deciros que... Os quiero mucho Feliz Navidad Un próspero año nuevo Si se les quiere Ya somos 402 seguidores Y vamos con el próximo año con todos Nos vemos losers Chao, chao